Raíz, a todos saben que tú sabes sumar, restar, multiplicar y dividir, pero hay algo nuevo que te estoy enseñando, y es la raíz cuadrada. Así que quiero que rápidamente me respondas. Raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es? 2, muy bien, ponemos 2 acá. Raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3, ya, muy bien, ponemos acá. Raíz cuadrada de 16, ¿cuánto es? 4, muy bien. Ponemos acá. Raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? Rápido, no mires al gato. Ya está. Y raíz cuadrada de 36, ¿cuánto es? Rápido. 6, bien. Ya, ponemos acá. Bien, chao, chao, despídete, muy bien. Likey. Y Gracias.